Mi nombre es Angelín Mari Figueroa Rivera, tengo 22 años, pertenezco al programa de biología de la UPR en Calley. En esta ajusta 2017 estaré participando en el evento de 5.000 metros y 1.500 metros. Para mí representar a mi universidad es un orgullo, representa la fuerza, la unión, la calidad humana, la calidad estudiantil, el hermoso campus que tenemos y espero dar lo mejor de mí en esta ajusta y representar esa fuerza que distingue a los toritos en esta ajusta y hacer sentir a todo el estudiantado, exalunos y a toda la UPR en Calley orgullosa de mi participación en esta ajusta.